Metió mujeres a la casa que le heredó su hermano Juan Sebastián. José Manuel Figueroa se ha caracterizado por los distintos encuentros que ha tenido con la prensa, donde ha tenido infortunados comentarios que lo mantienen en el ojo del huracán. El cantante nuevamente está envuelto en una serie de rumores donde dicen que ha engañado a su novia y prometida en múltiples ocasiones, llevando a nuevos amores a un rancho que tiene en Juliantla y que perteneció a sus hermanos. Este inmueble, ubicado en el lugar de nacimiento de su padre, es un edén que reúne hermosas características de estructura. Recordemos que la familia del rey del jaripeo ha estado marcada por las muertes de sus hijos, pues Trigo Figueroa fue asesinado afuera de uno de los conciertos de su padre en 2006, mientras Juan también fue asesinado, tras una riña con uno de los empleados de un bar que le negó el acceso a este lugar cuando él tenía 32 años. Ambos vivieron junto a José Manuel y su madre en este inmueble, que ahora pertenece no solo al cantante, sino a todos sus sobrinos. El rancho, ubicado en Juliantla, es una enorme casa construida a mediados del siglo XX, que el también compositor José Manuel reconstruyó de las ruinas y decoró a su propio gusto, para poder habitarla junto a su familia, aunque con el paso del tiempo se convirtió en una casa que utilizan solo de vez en cuando para relajarse. El mismo José Manuel, en un recorrido para el programa Mañanero Hoy, comentó que esta propiedad era una manera de rendir tributo a su padre y hermanos, pues el aura general de la casa era de paz y tranquilidad, buscándolo mantener de esta manera. La propiedad se encuentra decorada de manera semirústica, con madera de cantera y tejados. Cuenta con interiores en color blanco y plantas que añaden vida al lugar. Dentro de la casa de este famoso se encuentra un santuario dedicado a la familia Figueroa, con retratos que honran a sus ancestros y una chimenea de piedra, sobre la cual se encuentra el retrato de Joan Sebastián. Cuenta además con muebles en color blanco, con bases de madera y bordados. El comedor es una verdadera obra de arte, y parecería que ya lo vimos antes, pues Julián Figueroa tenía uno idéntico, con una base de esculturas de caballos en acero firme, que sostienen el comedor de vidrio, rodeado de sillas hechas en el mismo material que la sala de estar. El exterior es un verdadero oasis de relajación, pues cuenta con una alberca, en la que el cantante decía que le gustaba pasar tiempo de relajación, y de vez en cuando tener una renom bohemia con amigos o con alguna novia, sentado al costado en la mesa exterior, donde le gusta escribir canciones y ver a sus sobrinos jugar. En el lugar se encuentra una capilla que nunca quisieron quitar o remodelar, por lo que se mantiene intacta, y el cantante tiene la esperanza de que en algún momento sus hijos o sobrinos decidan casarse allí. La propiedad cuenta con un mural de inspiración religiosa, demostrando la gran fe con la que contaba la familia. La gran mansión cuenta con un picadero, donde se puede cabalgar y practicar danza, esto es un ruedo frente a la entrada principal. Arcos, palapas y mucho verde es lo que caracteriza cada rincón de este lugar, digno de realizar un gran evento, pues los espacios son muy amplios, además de que cuenta con más de 10 habitaciones, alberca y otras amenidades. Aunque podría ser que se celebrara ahí la boda de Marie Claire y José Manuel, habrá que analizar si se realiza, pues con los rumores de sus amoríos puede que la novia se arrepienta. Marie Claire Harp está en el ojo del huracán, después de que se diera a conocer que José Manuel Figueroa supuestamente le fue infiel y que está alejada de él. A pesar de que la primera eliminada de la casa de los famosos aclaró que desconoce la información y que por el momento está bien en su relación, el programa de espectáculos aseguró que aún se encuentra en problemas con el hijo de Joan Sebastián y que solamente están juntos por un beneficio. ¿Qué opinas? Te leemos en nuestros comentarios y si te gustó nuestro vídeo no olvides dejar nuestro like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.